porque vamos a ir en Cuba, en el teléfono chino busca uno ahí que es el Note 11 busca a ver, busca ahí a ver, se va a meter mi Note 11 ya, que posiblemente no me quede ah, inventa este hijo es lo que importa ahora está con iaomi бы con X con X Raleo slavery papi, yo tengo un hombre más cubano ¿cuáles cubanos? no até wanna con X Ya vamos Ope, nos tiramos, mi hermano, nos tiramos ¿Dónde? Aquí mismo ¿Pero tiraste el grano? No me tiré ¿Pero tiraste el grano? No, si va a pegar Puebé, esto es mi hermoso Pero voy a ser, voy a ser ¿No la practica? ¡Soy, conmigo! ¡Soy, conmigo! ¡Soy, conmigo! ¡Mira, conmigo! un poco de botonía ¿y esta bien? ¿se ha ido a uno? ahora vamos a tirar un poco de error no, no hay que ver vamos a tirar un poco de error ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Ah, ya! ¿Valean inválido? Aquí está baneado atrás El mob Teon, Bain, Dicot, Teon Bain, Macbeth, Bain Teo Bain no estaba... Baneado aquí No sé Aquí no lo gane No Creo que fue de Trump o algo así Arriba no lo gane No es que 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 no lo gane Señor Trompeta, lo que quiere es que se vende a Lightfoot No pasa Un papel, poder americano Exacto Norte, Norte es Norte 5 Nuevo, Nuevo, Nuevo Lo que hacia otro taquil Tampoco no es que se..., Tampoco es la misma Oh Jil36 Rek dances El paere database Tampoco esилась No dicen Y won El paere No es que duele Nos va a estar Y que se y cree Eeeh papi tu no avisas tu no hagas Mira que hay todo el mundo Hubo un piso de la masa Joder, que trabaja Pero eso no trata la gente del pasado Como el culo No, mira, ese que tú tienes Ese es el culo Porque no tienes nada Porque no tienen agüita Vale El culo es un olor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dije que era hacia home Lo metimos huevos Lo metimos huevos Lo metimos huevos Solo quiero que pase Co behövos Lo metimos huevos ¿Puedes? Tu vas a lograr Tu vas a lograr Tu vas a lograr No, Dios te espera La casa es mejor Te desene como la cara Pero no tú ves Tu vas a lograr Tiene como a todos Echos cojones No voy a lograr ¿Suscríbete al canal? Ya, te malas que gustas Ah, pues tengo alguna cajetita que se me distorsia Pues ya Pero en la vela hoy, he seguido un milagro para... ¿Lo viste? Si No, papi no perdonas con los franco, man. No, papi. No, 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 no sé que tú estás jugando a escondido, a serio. ¿Te voy a gustarme? ¿Te voy a gustarme en los videos de YouTube, papi? No, 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 no. Hay que hacer un botón, papi. No, 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 no. Me ilusionas y esto me destruye, yo quiero esperar a otras mujeres. Me voy a hacer la batalla. Te pongo. Yo no te pingo. Todo sobre el reino de la futura futura es un peso físico para las estrellas. ¿Que esto te parece? Acuja la directa que me he estado para abriendo los tornillos que decían ingresar a el lado Viene a zona, viene a zona Uy, me falté las piernas Y aquí vale Es malo Párate Parlo ahí, apárate Uy, hay cofra aquí, quiero que haganlo hay escopeta, dorada, subfusil, o sea fusil y franca vamos a matar el contrato está en la ciudad no, la ciudad es para arriba no me creo que está en la ciudad sí, está en la ciudad en qué parte de la ciudad no se ha, a lo mejor está arriba de un techo, si está arriba de un techo no debe un francazo no, no, tu puntarío últimamente no lo dudo claro, me encuentro la gente, entonces pero esta pinga pero aqui ya nadie se atira no va a tener gracia bueno, hasta el último nos llegaron 17 segundos 16, 15 a la zona nada 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 hay que sale, hay que sale hay que sale sale el que tira bomba me voy a coger esto no se papi eso tira para arriba a mi no me sirve no es lo que tengo eso es mejor ah mira se fueron para acá ah mira se fueron para acá se fueron para acá para la derecha espérame que estas abajo hay tiros abajo esta en farm al norte y la cosa esta adelante y vive en el mundo de ilusiones los veo ah es una cuch 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 ah se están tirando entre dos tis no 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 de un lado me falla ese tío yo lo mate ah 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 No, 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 no. La isla, la isla. Tira, tira, tira. Están tirando de atrás aquí. Carro, carro, carro. Carro, ya, la te tira, la te tira, carro. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Subió, subió, subió. ¡Uy! Había uno por atrás cerca. Sigue tirando. No me puedo por fin, no me puedo por fin, no me puedo por fin. No, 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 no. Acero, hay dos gente aquí arriba. Carro? Cargo? ¡Rapi, pero, Rapi! Pero, Rapi, que tú tienes, man? Tienes que detener. Muerto uno. ¡Finga, son dos aceres! ¡Nooo, Mateo, uno, finga! ¡Jooo, no! Si claro tienes que morir, si eres un talibán voy para arriba Papi la jugada que habías hecho era brutal Dale dale, está cargando el otro, no, está reviviendo el otro, coja por abajo ¿Dónde estás arriba o no? Al otro lado, al otro lado derecha Está reviviendo ahí, por dentro ¿Me escucha? Está revivido seguro Ahí, adentro Ah, ya no revivio . . . . . . . . Va atrás . 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 Me agamá este el cerebro, p*** Papi, esa onda es la tarjeta mía Al principio, vivas, vivas bien Solo te desviaste, en serio . . . I'm not trying to... I'm not trying to... It's an expression of you as you are. You must live. We need to survive. We need to survive. We want to... We must live. We must live. Jajaja 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 Sangre no puede entrar a un lugar así. Abajo, Sera. Yo te estoy diciendo que ahora abajo. Jajaja Jajaja Jaja Ahí es para revivir, arriba. Ahí vi. Alla dentro fue cuando se lo ve pasar. Alla dentro, ahí mismo lo revivió. Por ahí no, por el otro lado ¿Tú crees que hay de manza a paloma? Esa gente no sabe pasar ¿Dónde hay gente? No, no, que no hay, no hay nadie ¿O lo coge yo? No, no hay nadie No hay nadie Yo miro para aquí, mira tú para el otro lado Pero si tenemos que coger la mierda, ¿no? Si, pero la estoy cogiendo aquí Es la verdad, es que hay dos tirolinas O dime, chico, si te creo Yo estamos en mi casa El día de ayer Vendome, vinticinco a esa vial Y miro por la ventana Diga, te pido un plato Ahora va a coger buena, ¿no? Un plato Un plato Un plato Un plato ¿Me vas a coger este? Tengo uno ya, es que tengo uno Yo no sé si ya dos meses o ya dos meses Este me va a coger este Tengo que ver Lo gané, un camón Y se lo ganan Yo no lo sé Le iban a hacer la munición Pero tenemos que tirarnos la batería Ya llegué, no lo sé Si Hay un avión, hay un avión Si, vamos por aquí Y estas van te rompeando el contra Ah, por aquí, por aquí, por aquí ¿Ahí corren? ¡Abi! ¡Ay mi madre! Se lo puso ¡Yo no me maté! ¡Ay mi madre! ¡Yo me lo cogí en el aire! ¡Anda venga! ¡Avanza! ¡El rip! ¡El rip! ¡Vamos a coger pa'cá! ¡Para arriba! ¡Ven pa'quí! ¡Ven pa'quí! ¡Ah! Sería aquí! ¿Abra? Entro por arriba ¿Cuándo marcaste? Ahí, ahí Sí, porque vayate Hay gente de delante Vamos de delante, marca, marca Un West Un Turo, un Turo, un West Vaya Ahí uno va, cogiendo por arriba Ahí hay otro Se trae a la mata 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 ¡Ay! Lo rocé ¡Ay Miguel! ¿Dónde está? ¡André! ¡André! ¡Ay Miguel! ¡Ay Miguel! Me tiro Arca, me tiro ¡Ah! 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 Se murió 20 kills Los dos están a la izquierda Se murió uno a la izquierda aquí Ven, ven, aquí vamos este yo Se murió uno ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Brrr! ¡Brrr! ¡No me dio! ¡Tú no es sniper, ten cuidado! ¡No! ¡Tú paro, ¿no seré? ¡Papi! ¡No te van a matar a ser! ¡No sé papi! ¡Les están haciendo daño, grisio! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Mira, mira! ¡Mira para atrás de mí! ¡No puedo! Por los otros ¡Ah! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Cuál, cuál! ¡Cuál. ¡Di επ! ¡No! 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 No tengo nada de munición ¡No! ¡No! ¡Tengo que ser una madre! ¡Tengo que ser una madre! ¡Tengo que ser una madre! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Se metió la cara! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Serio! ¡Que bueno es! ¡Me cago en su madre! ¡Cuidado! ¡Echo un weak! He hecho un wey Eh le he tirado un bomba por aqui Papi el bot me esta reviviendo Eso es eso Yo le entrené a paso Para ti no me voy a decirte Queda gente todavia papi Queda uno, queda uno y tal Te queda otra mente ese? No Esta gente no tiene ni donde caerse mal Jajaja Alla creo que Lo que voy a coger es el No papi esta gente no tiene ni donde? Alli aqui No esta un tipo de eso, me voy a coger para aqui Para la zona A ver a ver a ver me echame el liquido A ver a la zona de adelante Lo veo lo veo acá Ahí es la marca Exactamente la marca Yo voy a bichar Papi pinga Jajaja Toma viejo Jajaja Papi nada el pinga Jajaja Papi es que estamos de pinga Ya esta Papi tu sabes que si La primera estuvo de pinga Y esta mas de pinga todavia Papi es que la primera yo no estaba No estaba enfocado mi hermano Jajaja Ahora si Ese fue el lido papi Si no era una victoria Ya esta Pues de pinga ¡Tienes que no! ¡SUSCRIBETE!